Música 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 Tengo en la mesa de trabajo la comprobación de un componente electrónico que básicamente es para protección el famoso baristor, ¿ya? Voy a dejarlo bien claro en este canal para que aprendan a medirlo, como se mide de manera estática con el multímetro digital y como podría aplicársele también un método con prueba dinámica Perfecto, entonces aquí tienes que tomar en cuenta que no todos son baristorias, ¿ya? Y hay una pelea bastante constante en electrónica que suelen confundir mucho el baristor con capacitores secos, ¿sí? Sí, efectivamente, tengo un video en el canal de multiservicio electrónico donde reparé un televisor Samsung de 32 pulgadas el cual era un componente que estaba en cortocircuito un capacitor un capacitor seco y la gente me decía a mí que no era un capacitor, ¿ya? O sea, dándome a decir a mí como que si yo estuviera mintiéndolo y engañándolo, ¿ya? Y una de las metodologías de enseñanza que siempre le he dado, siempre fíjate por favor en la serigrafía del componente que está en la parte de abajo del propio componente, aparte obviamente de su ubicación, ¿ya? Los baristores van en la entrada de línea, mientras que los capacitores pueden ir, básicamente los capacitores secos azules pueden ir entre en el inicio, en el medio, al lado del transformador, en la salida, etc. ¿Ya? Es decir, no vas a encontrar un baristor cerca de un transformador en ese entonces, recuerda, ustedes pueden buscarlo es la reparación de televisor en método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, metí esa clase El video tiene bastante vistas Bien, no confundan lo que son baristores con capacitores secos Aquí tengo dos capacitores secos y dos baristores ¿Cuál de ustedes creen que es el baristor y cuál creen que es el capacitor? Bueno, fácilmente yo puedo decir que los capacitores son estos Este que está aquí es un capacitor y este que está aquí es un capacitor Primero por tamaño, segundo por grosor, ¿ya? El baristor tiende a ser, tienden a ser componentes, como van a recibir voltaje en un determinado momento Están para protección, son gruesos, robustos, ¿ya? Estos son baristores, estos que están acá ¿Cómo se comprueba con el multímetro digital? Ahorita no me interesan los capacitores, me interesan los baristores Y vamos a utilizar un multímetro, vamos a utilizar dos multímetros Y el primero Es uno sencillito como este Y vamos a proceder a medir los dos Vamos a proceder a medir estos dos baristores Los baristores realmente son muy difíciles de encontrarlos dañados Estos incluso lo que hacen es poner Se ponen en cortocircuito para quemar básicamente el fusible Está prácticamente para quemar fusibles, ¿ya? Vamos a colocar el multímetro en escala de diodo O escala de continuidad, ahí está Y vamos a proceder a, vamos a poner esto por aquí Y vamos a ponerlo aquí porque esto no tiene Bien Y procedo a medir De esquina a esquina Y fíjate que no se mueve el multímetro El uno significa infinito Es decir, resistencia infinita O que pasó el límite resistivo Y si mido el otro Fíjate que también hace lo mismo Ahora Voy a pasarme a la escala de resistencia Voy a proceder a medir Mira, con 200 no hace nada Con 2000 Esta está entre la escala de 2000 hasta 20K Vamos a ver qué hace Y mira, tampoco se mueve Es lo correcto Nunca debe moverse Ahora, en la escala de 200 En la escala de Este trae hasta 200.000 Vamos a ver cuál es el resultado Mira, tampoco mide absolutamente nada ¿Te das cuenta? Este es un pequeño multímetro Que tiene hasta 200.000 ohms Más de allí no tiene para medir Es un multímetro bastante básico Pero así todo te está diciendo Que la lectura del display No se movió Por ende Esto hasta los momentos Aparentemente está en buen estado Ahora vamos a aprovechar De utilizar este multímetro Que es un poquito más avanzado Tampoco es que es el super profesional multímetro Pero sirve para hacer Las determinadas pruebas Voy a subir esto un poquito Perfecto Y me paro acá Observa Voy a continuidad Y ahí me está marcando uno Al igual que el otro ¿Te das cuenta? Perfecto Ahora me voy a pasar a la escala de Ohms Y voy a exponerlo en escala Primero de 200 Me marca uno igualmente En la escala de 2K Me marca Obviamente me marca uno Como tiene que ser Hasta ese punto va bien Con el otro multímetro En 20K Observamos acá Mira No marca nada En 200K Fíjate No marca nada Y el otro Tampoco marca nada Ahora En 2 millones de Ohms Vamos a ver si marca O no marca Tampoco me marcó nada Y este Tampoco me marcó nada En escala de 20 millones Vamos a ver qué pasa Mira No me marcó Absolutamente nada Y el otro No me marcó Absolutamente nada Y en escala de 200 millones ¿Qué va a pasar En escala de 200 millones? Observemos De extremo a extremo Mira No marca nada Y el otro No marca absolutamente nada Espérenme un segundo Entonces Como te puedes dar cuenta No marca con ninguna Eso es lo correcto ¿Ya? Ahora Vamos a comprobar El baristor montado En lo que viene siendo Una placa Una placa de televisores Aquí por ejemplo Tengo una De la marca Samsung Y aquí fácilmente Me doy cuenta Que tengo un Baristor Aquí está Cerca El baristor Va en paralelo Con la línea Ya para que sepan Es decir Este componente Si tú lo quitas De la red eléctrica De la fuente conmutada Va a seguir trabajando Como si nada La fuente va a seguir funcionando El componente está Para protección Solamente Es decir Si le quitas El baristor La fuente Va a quedar Desprotegida Y a la hora De un cortocircuito Puede malograr Varios componentes Electrónicos Perfecto Ahora Vamos a ver La comprobación Allí mismo Vamos a ver En este caso Vamos a ver Qué pasaría Si yo coloco El multímetro En escala de continuidad Y toco Sus dos terminales Mira Me paro De acá A acá Y no marco Absolutamente Nada Desde ahí Ahí Nada Si yo lo paso A escala De 20K Por ejemplo ¿Qué tengo? No tengo nada En escala de 20K No tengo nada Ahora Si lo paso A 200K Mira Marco una lectura Y se cayó Eso es totalmente normal ¿Ya? Me paro En 2 millones Me marca una lectura En este momento Como que se estuviera cargando Observa Queda en 9.88 ¿Por qué es esto? Porque el componente Está montado Compañeros y amigos Está montado Encima De la tarjeta Y entonces Este componente Puede estar En conexión Con nuestros componentes Sea en paralelo O sea en serie Ya Y está efectuando En el tema De la lectura Ahí está Marcándome En 2 millones Voy a pasarlo A 20 millones Y ahí me doy cuenta Que me marca ¿Ya? Esto no significa Que el componente Este dañado Sino que Una cosa Es lo que se mide Por fuera Y otra cosa Es lo que se mide Por dentro ¿Ya? En algunos casos Puede marcarte A partir de 2 millones En la tarjeta montada En otros casos Por fuera Te tiene que Si te mide Algunos te pueden medir En la escala De 20 millones Otros en la escala De 200 millones Eso también Es normal ¿Ya? Pero si te llega A marcar En una escala Muy baja Por ejemplo De 200K Por fuera Ya O por dentro Sospecha ¿Ya? Aunque este componente El baristor Es bastante difícil Que se atrofie Que se dañe Si lo has encontrado Dañado Pero es súper difícil Y por cortocircuito Más difícil todavía Espero te haya servido Y otra cosa Fíjate en siempre Por favor Para que no caigas En la ignorancia De ser un buen técnico En el componente En el símbolo electrónico Que está debajo Del componente Ahí te das cuenta Que es como una Z Ese es el componente De el baristor Si ustedes van El video Donde yo reparé Ese televisor Se pueden dar cuenta Que cuando yo saco El componente El componente Estaba cerca De un transformador Y si tú Acercas el video Te vas a poder dar cuenta Que el símbolo electrónico Era el de un capacitor Ahí está ¿Ya? Aprendan electrónica De manera fácil No se dejen llevar Por comentarios De gente Que se cree experta Y realmente No sabe nada ¿Ya? Suscríbete Para que no caigas En esa ignorancia Te recomiendo Todos mis cursos Que están en Método seguro En Multiservicio electrónica Integral Handa Silva Y sigue aprendiendo Y anotando Las cuestiones Porque Hay muchas personas Que tienen muy poco tiempo Y quieren ya saber más Que las personas Que tienen muchos años Y como yo lo repito No me lo sé toda Me falta también Mucho que aprender Porque nadie Se la sabe toda Pero no caigamos En tonterías De electrónica básica ¿Ya? En reparación Suscríbete Y comparte la información Un fuerte abrazo ¡Gracias!